Bienvenidos a este lugar de oración y reflexión, el oratorio donde están las reliquias de nuestra Beata María Berenice Duque Henker, Madre Berenice, quien hace dos años fue beatificada el 29 de octubre de 2022 en la Catedral Metropolitana de Medellín. Estamos muy agradecidas con Dios por esta bendición que ha traído a la iglesia y al mundo entero y a cada miembro de la familia anunciata. Tener un Beato es tener la oportunidad de pedir a Dios a través de esta intercesora, un santo es un intercesor ante Dios para nuestras necesidades, porque es Dios quien hace el milagro. Entonces este sitio, este lugar es acogedor y está aquí abierto al público esperando que todas las personas que quieran venir a pedir la intercesión de esta Beata puedan ser recibidos en silencio, en discernimiento y oración. Es un lugar que respira esa paz, que también se presta para escuchar nuestras peticiones. A todas las personas que tengan esa fe en Dios, que quieran buscar esa ayuda, esa intercesión de un santo, de un Beato, sean bienvenidos a este oratorio de la Madre María Berenice, un encuentro con Dios. Nos encontramos en la Casa Madre Hermanitas de la Enunciación, aquí fue donde se inició esta gran obra fundada por nuestra amada fundadora Beata, Madre María Berenice. Bueno, aquí tenemos las diferentes obras, las iniciamos con los niños del jardín infantil, desde la sala cuna, donde los niños tienen la posibilidad de dar el cuidado de parte de las hermanitas y la formación desde esa infancia, donde se empieza a gestar la vida espiritual y la vida humana. Luego de aquí pasa también al preescolar, lo tenemos el preescolar, la primaria y el bachillerato, donde hay este acompañamiento y formación integral de la niñez y la juventud, todas las dimensiones de la vida espiritual, la vida humana y la vida académica. Se vive esta experiencia de formación con los jóvenes hacia el futuro, son jóvenes que viven en el presente y formándolos para el futuro, es una experiencia muy significativa porque ese es nuestro carisma. De igual manera, dentro de la casa madre tenemos la casa de convivencias, es una casa de convivencias que se da la posibilidad de que vengan diferentes grupos apostólicos, pueden hospedarse, pueden alimentarse y aquí tiene una experiencia muy significativa. De igual manera se se hace la casa de peregrinación, donde vienen diferentes grupos de un día o de un momento a hacer esa peregrinación, a vivir, a conocer, alimentarse de la vida espiritual de nuestra amada fundadora María Berenice. De igual manera, como tenemos de todo un poquito, está la capilla, donde está la capilla que está el Santísimo expuesto todo el día, de las personas donde quieren vivir ese encuentro, esta experiencia personal con Jesús, entonces qué bueno que también vivir esa experiencia, ese encuentro con Jesús, con el Santísimo expuesto. Otra de las obras muy significativas que también tiene la casa madre es la casa de formación, aquí está las dos etapas de formación, es el postulantado y el noviciado, donde las jóvenes empiezan a prepararse para la vida religiosa y en este caso como hermanitas de la Anunciación. Entonces invitamos también a los jóvenes, a las jóvenes que sienten este llamado a la vida religiosa, pues bueno, desde aquí de la casa madre, en mente de la Anunciación, les podemos darle como esta orientación para que así poco a poco vaya descubriendo su opción convocación. Este lugar lo recorrió muchas veces la Beata María Berenice, encontramos algunas fotos de ella, también encontramos la foto de Sebastián, el milagro de la beatificación. En este lugar encontramos la cama donde ella murió, la silla de ruedas, el bastón y algunas de las cosas que ella tenía en ese momento. La mesa donde le celebraban la Eucaristía todos los días y un despacho donde ella atendía a todas las personas que venían donde ella. Invitamos a todas las personas que quieran conocer este lugar a que vengan. El horario es de 9 a 12, el día que cerramos es el martes. También los invitamos el 24 de cada mes a las 5 de la tarde que estamos celebrando la Eucaristía en el Santuario en honor a la Beata. Queridos jóvenes, como Casa de Formación Noviciado Nazaret, junto con el postulantado, te invitamos a que siga el llamado del Señor, un llamado a la vida consagrada, religiosa y sacerdotal. Por eso, dile sí a María, sí al Señor. Y nuestro lema en Noviciado Nazaret es Aquí se viene para ser santa. Los espero entonces el próximo 24 de julio para celebrar la fiesta de nuestra Beata María Berenice Duque Genker. Cada persona que venga puede pedir su intercesión porque Dios es quien hace los milagros. Bienvenidos.